A la medida, muy pocas cosas en la vida encontrarás Y con el tiempo, sin darte cuenta en su momento, no verás A la medida, solo hallarás lo que cabe en tu corazón Buscando afuera, es más certero una triste desilusión Creo que venimos a este mundo nada más para aprender Y sin pensarlo, tarde o temprano alguien te lo va a entender Con tu permiso, con mis defectos, otro lado ya me voy Más nunca olvides que yo te amé con lo bueno y malo que soy No hay hombre perfecto, no es como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo, esa infalible solución Que haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti llegará